Proyecto Votan Es el Coxmos para el mundo Buenos Aires, Argentina Piso a la luz de la música que se descanse Ese un vológeno y argentino campón Y me dices todo el río su pia Me una gira de Y para el mundo que me sientes, no me amas, y para el mundo que me amas, no me amas. Y para el mundo que me amas, no me amas, y para el mundo que me amas, no me amas. Y para el mundo que me amas, no me amas. Y para el mundo que me amas, no me amas. Y para el mundo que me amas, no me amas. Y para el mundo que me amas, no me amas. Y para el mundo que me amas, no me amas. Y para el mundo que me amas, no me amas. Y para el mundo que me amas, no me amas. Y para el mundo que me amas, no me amas. ¡Alejos! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.